Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos vean. Gracias por su preferencia, Barcelona Cedar House. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper, súper importante en el mundo del habano, el cual viene siendo cómo identificar un habano original y un habano falso. 9 de cada 10 cajas que entran a México son falsas. Entonces, incluso hasta en Cuba venden puros falsos. Es muy importante para nosotros este tema, ya que al momento de que un fumador fume un tabaco habano falso, puede estar fumando basura, hojas de periódico, hojas de plátano, mecate, es basura lo que fuman. Entonces nosotros lo que queremos es informarles de cómo saber que un puro es falso. Donde se da mucho la venta de puros falsos, más que nada, es en las playas, en la arena. Todos piensan que va muy bien con fumar tabaco con la arena. Sí se disfruta, pero no mucho por la cantidad de humedad y la cantidad de aire que genera estar en la playa. Se te consume el puro muy rápido. Pero lo que les quería comentar es, si ustedes ven a un vendedor ambulante, con habanos según él, o puros, en cajas con vidrio, no las compran. Falsísimos. Es como si compras un Ferrari al precio de un bocho. No se puede. No es de verdad. Entonces nosotros queremos educarlos un poco y en este video les vamos a enseñar la diferencia de un cohiba falso y un cohiba original. Y todos los sellos de seguridad que debe llevar el habano para que ustedes lo puedan ver y identificar que es falso o original. ¿Cuál crees de estos dos habanos que es el original y el falso? Aquí como podrán ver, primero que nada, que de la vista nace el amor. Pueden ver que este tabaco está completamente liso. Está liso, está bonito, cierra todo bien. La parte de abajo está mucho mejor hecha que la otra. Este de este lado se le ven los puntos de la hoja, se le ven todas las venas. No está recto aquí, no se ve apetitoso. Como les mencionaba, ustedes pueden ver que esta capa es mucho más lisa que la otra. Y como de la vista nace el amor, si tú agarras este habano, pues lo ves, se te antoja. Y si tú ves este, luego luego sientes todas las venas de la hoja y ves que está todo mal hecho, todo duro, apretado. Terrible. La anilla, por ejemplo, puedes ver a simple vista rápido que la de mi lado derecho brilla mucho más que la del lado izquierdo. Puedes ver que el color de Cohiba es más amarillo, este es más naranja. Ves que este indio se le ven los cuadritos de atrás. Ves que no tiene holograma, ves que no brilla. Las letras que dicen Cohiba están mal pintadas. Mal impresas. No tienen relieve como esta. Aquí tiene el contorno blanco el indio, aquí no tiene ningún contorno. Si te fijas muy de cerca, podrás ver que en la parte superior y la parte inferior, en todo alrededor, tienen un indio y un Cohiba. En forma de holograma, en cual este no lo tiene. Y son del mismo tamaño. Aquí ves que esta está más gruesa, esta está más delgada. El indio taíno, aquí con holograma si lo mueves, vas a ver que tiene otro indio taíno adentro. Aquí el color negro y blanco contrastan muy bien los cuadritos. Aquí está mala tinta, yo creo que la que han de haber usado, no tengo la menor idea. Y ahorita a continuación les vamos a enseñar otro tipo para, aparte de que ya te diste cuenta la diferencia y que obviamente este lo ves y no se te antoja. Otra manera de cómo probarle al que te los está vendiendo, o al que te los está regalando, o al que te está pidiendo algún consejo, de cómo saber si es original o no. Como ya sabrán, o si no saben, la luz ultravioleta brinca mucho los colores blancos. Aquí podrán ver que la anilla todavía se ve más fea impresa. Si pueden ver de cerca, todo lo amarillo se ve mal pintado, ¿verdad? Mal impreso. Las letras están horribles, tiene blanco en el contorno de afuera. Las anillas están hechas con un material y un papel especial a todos los habanos. Entonces, les voy a mostrar el original para que vean la diferencia nada más de cómo se ve con la luz ultravioleta. ¿Qué diferencia, no? Cómo brilla el indio, te ahino el contorno. Entre los puntos blancos, aquí pueden ver de cerca cuatro puntos azules. Eso es otro sello de seguridad que le pone cohiba a sus habanos, para que puedan identificar que es de verdad. Obviamente el color verde, y aquí también el código, que si lo sacas, no se ve. Si lo vuelves a meter, aparece el código. Ese es un código de serie que tienen las anillas en la fábrica. ¿Qué diferencia? Les vuelvo a enseñar el... falso. Terrible. Terrible imitación. Obviamente hay imitaciones que las anillas se van a parecer mucho, pero como quieran no tienen este sistema, entonces no van a poder brillar así. Brillan así, pero muy parecido el diseño a esto. Bien más, mejor impresa que esa, mejores colores, mejor todo. A lo mejor hasta tiene hologramas, pero no se van a ver como el original. El otro punto es, si van a adquirir un tabaco, un habano, háganlo en puntos de venta certificados, como la Casa del Habano, Habanos Point, o el que sea, pero que sea certificado para que no les piquen los ojos. Tenemos muchos clientes que vienen, y hasta a mí, que yo ya tengo desde 1997, que he establecido, vendiendo puro habano legítimo, me dicen que por qué este puro, su caja, que él pagó 500 dólares, obviamente por qué este está más caro. Estos son 500 dólares tirados a la basura. Y esto obviamente no cuesta 500 dólares, y por eso tienen el precio que tienen y el valor que tienen, porque están hechos totalmente diferente a lo como están hechos estos. Y así como les acabo de enseñar estas diferencias entre las dos anillas y los puros, y la diferencia entre el original y el falso, en otro video les vamos a mostrar la diferencia entre una caja legítima y una caja falsa. Sus sellos de seguridad igual funcionan con la luz ultravioleta, y les vamos a aclarar esa duda para que por favor no compren tabaco fuera de lugares establecidos. Espero haber aclarado sus dudas. Si tienen alguna otra duda o alguna otra inquietud, déjenlo en los comentarios de abajo y trataremos de responder todas las preguntas. Muchas gracias por su preferencia y manténgase atento para el siguiente video.